La crisis económica. La crisis económica cada día está más difícil, está más dura a nivel mundial. Todos los países del mundo están en crisis. Y esto es causado por las políticas neoliberales nefastas que han aplicado a todas las economías. Entonces, un día va el presidente, va a una discoteca. Y se encuentra con tres hermosas chiquillas, una rubia, una pelirroja y una morenita. Se acerca ante la rubia y le dice, oiga señorita, ¿cuánto me cobraría usted para pasar una noche conmigo? A usted, señor presidente, le cuestan 500 dólares. Y él buscando lo más baratito, porque también está en crisis, va donde la pelirroja. Y le dice, y usted señorita, ¿cuánto me cobraría para pasar una noche conmigo? A usted, señor presidente, le cuestan 250 dólares. Y él buscando lo más barato, va donde la morenita, que era una hermosa morenita, con una linda minifalda. Y le dice, y usted señorita, ¿cuánto me cobraría para pasar una noche conmigo? Y la morenita le responde, vea señor presidente, si usted es capaz de subirme el vestido tan alto como están los impuestos. Bajarme los calzones tan bajos como están los salarios. Sacar esa cosa y ponerla tan dura como está la vida. Y hacerle el amor como que la patria ya es de todos. A usted no le cobro ni medio, señor presidente. Sigue mensajeando al 7472 con la palabra RISA. 7472 con la palabra RISA y te hago llegar los chistes más picantes.